Y esto es para ti mi amor, con mucho cariño Merida, mami, uno Bella, te agradezco de haberte conocido Te felicito de haberte comprendido Y en el momento en que más necesite su amor, su amor, su amor Vete ya, vete ya Pero, ahora te vas Como buenos amigos, podemos quedar Y un género final Solo dulzura y lo encontrarás Ahora te vas Solo dulzura encontrarás en mí, mi amor Si te vas, que te vaya a mí Bella, te agradezco de haberte conocido Te felicito de haberte comprendido En el momento en que más necesite su amor, su amor, su amor Vete ya, vete ya Pero, ahora te vas Como buenos amigos, podemos quedar Si, un género final Solo dulzura, solo dulzura y lo encontrarás Y en el momento en que más necesite su amor, su amor, su amor Te agradezco de haberte comprendido ¡Felirica! 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 ¡Oye! ¡Felirica! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!